Pedro nos va a llevar a un camino hoy que va a desafiar el pensamiento convencional. Eso es por seguro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 22. Estamos en la segunda parte de este mensaje, esta porción de la Escritura aquí, y el título es, mira lo que Jesucristo hizo, miren lo que Jesucristo hizo. Vamos a estar mirando esto por las próximas semanas también. Como les mencioné la semana pasada, esta persona de la Escritura, les mencioné, vean si estoy diciendo la verdad, la mayoría de los ministerios, la mayoría de sus fuerzas de enseñanza se pasan esto. Muchos no se pueden meter en lo que podía ser, lo que pudiera significar, las varias interpretaciones. Excelentes saluditos en ambos lados de la cerca, estamos estudiando aquí la Biblia. Así que ustedes van a saber más de lo que necesitan saber en estas porciones de la Escritura, sobre el curso de las siguientes semanas. Así que yo leeré en voz alta de la Reina Valera, ustedes leen 19, los números nones, y yo terminaremos en el versículo 22. Reina Valera, Biblia, si no la tienen, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestadas, entidades espirituales, estando sujetos a Él. Padre, pedimos, Señor, que tu palabra a nosotros sea iluminada, a nuestras mentes. Padre, confieso que sería muy fácil simplemente pasar de aquí y rápidamente llegar al capítulo cuatro. Pero, Señor, tu Biblia es muy específica. Estamos aquí por una razón. Nos haríamos una gran injusticia si no solo nos salteamos capítulos de la Biblia, pero aprendemos y salteamos versículos de la Biblia, dañamos nuestros entendimientos. Así que ahora vemos el valor de cada palabra que se habla. Y verdaderamente, Señor, tú dijiste esa misma cosa, que ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios hasta que tú regreses. Así que, Padre, oramos, que entendamos tu palabra hoy. Ayúdanos, oramos por tu Espíritu Santo. El nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento esta mañana. Ustedes recuerdan la semana pasada, les dije algo así, que en las próximas semanas vamos a ser desafiados por lo que escuchamos. Vamos a tener que lidiar con algunas de las cosas con las que vamos a ser confrontados en la Biblia. Así que hoy, después de comenzar la fundación de la semana pasada, hoy es el día cuando entramos a algunas cosas que realmente nos van a forzar a pensar y recibir algunas respuestas. Y les animo a que no crean ninguna palabra que yo estoy diciendo hoy, pero que vayan a estudiar por su cuenta, pero estamos mirando esta serie de enseñanzas bajo ese título. Mira lo que Jesús hizo. Y por muchos de nosotros hoy vamos a ser refrescados y quizá para algunos de nosotros hoy vamos a ver cosas que nunca hemos escuchado en un estudio bíblico antes. En un escenario tipo un domingo en la mañana, algunos de ustedes se han preguntado acerca de estas cosas. Escuchen, antes de hacer eso, quiero asegurarme que si mira el versículo 18, la semana pasada vimos algunas de las cosas que Jesucristo hizo y la primera discusión fue esto. El hecho es que Él hizo una cosa increíble. Jesucristo hizo una cosa increíble. Y la Biblia nos dice en el versículo 18 que en todo lo que ha hecho por nosotros, vimos tres cosas clave y es esto, que Él tomó tu condena y la mía sobre sí mismo. El versículo 18 habla acerca del hecho de que Jesucristo sufrió por nosotros, que fue la cruz por nosotros. La Biblia dice que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Así que el versículo 18 comenzó anunciándonos que tomó sobre Él mismo nuestra condena, porque ustedes y yo somos pecadores. Número dos, vimos en la parte media del versículo 18 que Él nos trae hasta la presencia de Dios mismo, que Jesucristo no solamente paga por el boleto de nuestra salvación, pero nos hace entrar hasta la presencia de Dios. Y tercero, la vez pasada vimos que Jesucristo vive para nuestra redención. Depende de Jesús, no solamente comprar la salvación para ustedes y yo, a todos aquellos que confiamos en Cristo, pero estar con nosotros, todo por esta vida, pero gracias a Dios, es Jesucristo que se asegurará que nuestra redención está completa. Pueden decir amén a eso. La entrada de ustedes al cielo se basa en la fidelidad del Señor Jesucristo. Eso es buenas nuevas. Y entonces, unas cosas relacionan a esto. Anótenlas por favor, estos versículos que no tuvieron la semana pasada. En relación a mi condena, a nuestra condena, miren lo que la Biblia dice. Colosenses 2.14 dice, Jesucristo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Jesús trató con ello. Dice que era contraria a nosotros, quitándola del medio. ¿Y cómo hizo eso? Clavándola en su cruz. Tu vergüenza, tu culpa, tu pecado y los míos. Jesús tomó a su cruz. Respecto a nuestra posición ante Dios, la Biblia nos dice en Hebreos 7, versículo 24, comenzando allí, que el Cristo, porque Él continúa para siempre, fernándose para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es tu sacerdote, no ningún sacerdote en esta tierra. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perfectamente a Luya, ¿no es cierto? A los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para anteceder por ellos, para nosotros. ¿No es una declaración increíble? Radical. Y luego tercero, respecto a nuestra seguridad, la Biblia dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, dice ahí, por lo cual, hermanos, Tanto más procurar tener firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, por todos sus esfuerzos a tu cristianismo, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera, escuchen, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendas declaraciones. Y una más, si ustedes no saben esto, se preguntan, ¿cómo sucede eso, Pastor? Pastor, ¿cómo tengo esta condena mía removida? ¿Cómo tengo una posición correcta con Dios? ¿Cómo puedo tener seguridad que cuando muera, heredaré la eternidad y estaré en buen favor ante el Señor en su reino? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, comenzando en el versículo 8, ¿Más qué dice, esa es la Escritura, qué dice la Biblia? Porque está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, escuchen, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, quiere decir que es real, amigos. No es pretender cristianismo, es una doctrina verdadera de tu corazón, que tú crees que Dios lo levantó de los muertos. Dice, serás salvo, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, esto es la Biblia, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Este es el poder del Evangelio. A propósito, hay suficiente verdad ahí en la Biblia que les acabo de dar hace un momento. Podemos terminar el servicio aquí y irnos a casa. Estoy hablando en serio. Yo puedo tener un día corto aquí en el trabajo y terminar aquí, basado en esos versículos. ¿Pueden decir ustedes que en esos versículos son la realidad de tu caminar cristiano? Que tú entiendes que tu salvación ha sido comprada por Cristo, que tú estás ante Dios basado en sus méritos, no los tuyos, y que tú crees en tu corazón basado en lo que la Biblia dice, que Dios de hecho ha levantado a Cristo de los muertos, y que tú puedes declarar eso por confesión a otros, y la salvación es algo que tú posees. Escucha, amigo, no esperes por salvación. No te atrevas a seguir esa mentira satánica que se propaga mucho de lo que se conoce como religión. O no puedes saber si vas a ir al cielo o no hasta que mueras. Es muy tarde. La Biblia dice, estas cosas se ha escrito para que sepáis ahora, ahora que posees vida eterna. Estas son verdaderas, maravillosas, verdades maravillosas de la Biblia, y Dios quiere que sepas estas cosas. Así que hoy miramos a la segunda parte de versículos 9, 20, es que al decir nosotros, en cuanto a la pregunta de la declaración, lo que Jesucristo hizo, hoy vimos el hecho de que Él confirmó las Escrituras para nosotros. Él las ha confirmado. Jesucristo confirmó, confirma las Escrituras para nosotros. Y vemos esto en versículos 19 y versículos 20, abriéndose así. Por medio de condenar una época incrédula. Escríbanlo. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Según la Biblia, miren lo que Jesucristo hizo. Jesucristo condenó a una época incrédula, una generación incrédula. Miraremos esto en detalle ahora. Ven versículo 19, en el cual también Él, esto es Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20 dice, a los que en otro tiempo desobedecieron. Ciervenle un círculo a eso. Esa es una de esas declaraciones que la mayoría de los maestros de Bíblica se repasan y siguen leyendo. Es muy extraño, muy extraño. Así que manténganse en sus asientos. La Biblia dice que Jesucristo fue. Pregunta, no respongan, no lo griten, simplemente escríbanle sus notas. ¿A dónde fue? Si Jesús fue, ¿a dónde fue? ¿Qué hizo? La Biblia dice que Él predicó. Encierren un círculo la palabra predicó en la Biblia. No es tu palabra normal para predicar. Es una palabra para hacer un anuncio oficial o ilegal. Ustedes saben un anunciante que está en los viejos antiguos de la temprana América. Así es como publicabas cosas en estos días. Así es como tú tuiteabas o anunciabas. El anunciador iba al centro de la ciudad y desplegaría la voluta, el rollo de papel y diría, oíd, oíd y bla, bla, bla. Él haría su anuncio. Ese fue el antiguo tuit del día y la comunidad sabía lo que estaba pasando y lo difundía. Esa es la palabra. Lo que está pasando aquí, y vamos a abordar esto como que no sabemos, Jesús fue a algún lugar. Lo leeremos en el contexto que Él sufrió, que murió por nuestros pecados. Pedro nos dice, bajo la influencia del Espíritu Santo, que Jesús fue, buenos estudiantes bíblicos sabrían de dónde fue, y anunció, es decir, que Él desenrolló el documento e hizo una proclamación. Él nos está predicando. Por favor, escuchen. Hay ciertos llamados grupos cristianos que dirán que cuando Jesús murió en la cruz, durante ese tiempo, después de su muerte, pero antes de su resurrección, que cuando Él se fue y predicó a los espíritus encarcelados, estaban en el inframundo, que dio a los perdidos, aquellos que estaban condenados, aquellos que estaban en el infierno, les dio una segunda oportunidad para aceptar el Evangelio, y por lo tanto, Él los rescató del infierno. Esto se enseña entre muchos cristianos. El único problema es, no se encuentra en la Biblia. Es doctrina falsa. A propósito, si han escuchado alguna vez algo llamado purgatorio, este es uno de los argumentos, uno de los argumentos que ellos usan para respaldar la doctrina no bíblica enseñada como purgatorio. Purgatorio, a propósito, es una de la religión babilónica. Está envuerta, está ligada al zoroastadismo y al babilonismo. Es antiguo, tiene unos 5,000 años, no tiene nada que ver con la Biblia, solo quiero que sepan eso. Y también dice en el siglo XX que hubo espíritus, tienen escenarios, un ciclo de esos. Esto es interesante, espíritus, lo que sean estos espíritus, y lo que Jesús fue a anunciarles, y a cualquier localidad que Él fue, ¿dónde fue? Vienen las siguientes palabras, ¿dónde? En la prisión, extraño, ¿no es cierto? Ellos estaban encarcelados, estaban cautivos, quienquiera que fueran, ellos están bajo arrestos, están en el lugar de los que no pueden salir. ¿Están empezando a interesarse en esto? ¿Es esto como qué? Oh, por favor. Y la Biblia dice muy claro, en el siglo XX comienza a decir, a propósito, estas personas, quienquiera que fueran, eran espíritus, eran muy, muy desobedientes. Es verdad, estudiantes bíblicos, que después de la muerte de Jesucristo, sabemos de la Biblia, que cuando Jesucristo murió en la cruz, recuerdan, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué murió? ¿El espíritu murió? ¿Murió su alma? No, su cuerpo murió. Su cuerpo, su cuerpo físico murió. Sabemos esto de la Biblia. Es decir, que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba, ahí en Jerusalén, que él fue en espíritu muy, muy vivo, muy en vida. Sabemos por la expresión de la Escritura que estudiamos hoy, algunas de las cosas que sucedieron. Estudiantes de la Biblia, necesito que escriban esto con cuidado. La Biblia identifica varias localidades en el mundo espiritual como un reino que nosotros torpemente decimos es el infierno. Enzamos la declaración general, el infierno. Pero cuando estudias la Biblia con cuidado, la palabra para inglés en inglés, el infierno inglés, es traída en varios nombres hebreos o griegos en descripción. Por ejemplo, voy a darles unas pocas. ¿Se interesa en esto? Espero que sí. ¿Han escuchado del pozo sin fondo? Sí. Esa es una diferente palabra de la que tenemos en relación a lo que estamos estudiando hoy. La Biblia habla acerca de un lugar que se conoce o se refiere como el pozo sin fondo. Yikes. No sé ustedes, pero la explicación es que tú siempre estás cayendo. A algunas personas les encanta eso. Yo no pienso que a las personas les encantará esto. Dices, me gusta brincar el juego del salto de caída. No tendrás cuerda de elástica para ni quedar ahí. No es bueno. ¿Has escuchado en el lago de fuego? La Biblia dice que es un lugar donde los que han rechazado a Cristo van y es la sensación de quemarse para siempre, para siempre quemándose. Y la razón que se llama el lago de fuego porque hay una aplicación donde tú estás constantemente pisando el agua por decir así. Siempre vivo, pero apenas vivo con una sensación de estarse quemando. Existe el Gahanna en la Biblia. Gahanna, Tarderis, el abuso. Varias descripciones en la Biblia. A propósito, escuchen, si se están asustando ahora, solo sepan esto. La Biblia dice que Dios ha anunciado que Él nunca creó el infierno para seres humanos y dices, pensé que iba a ir ahí. Puede que vayas a ir ahí, pero déjeme terminar. Dice que Él lo hizo para el diablo y sus ángeles caídos, que Él nunca quiso que los humanos fueran al infierno. Pero por razones obstinadas, los humanos exigen que terminen yendo ahí. Por el constante rechazo del Evangelio de Jesucristo, Dios dice, hey, toma la línea, toma la cuerda, tómala. No, no, estoy bien. Estoy bien y te vas por el precipicio hacia el pozo sin fondo. Tú no quieres hacer eso. Así que la Biblia está hablando acerca de esta realidad. Dice, pastor, estamos hablando acerca de la desobediencia. Sí, estamos hablando acerca de la desobediencia. Y al llegar a esto, voy a necesitar que tomen notas y que escriban estas referencias. Así que otra vez, antes de la resurrección de Jesucristo, la Biblia nos enseña que Jesús fue a un lugar que nosotros llamamos Seol o el Hades. Ok, manténganse. Según la Biblia, Hades es un lugar que actualmente está ocupado y debería haber hecho un cuadro para ponerlo en la pantalla, pero quiero que observen. Imagínense este estrado, esta plataforma ahora se llama el Hades y justo en el centro. Y quiero decir, no es mi intención asustarlos, pero usémoslos a ustedes aquí. Ustedes ven este pasillo aquí, este pasillo divide ambos lados del santuario. De este lado está el Hades y serían los muertos vivientes. Están muertos físicamente, pero viven en un reino espiritual conocido como el inframundo o bajo la tierra. ¿Alguna vez han leído la Biblia donde el Evangelio se predica o esto o lo otro y que su nombre es glorificado de la tierra y debajo de la tierra? Y esta es la referencia, inframundo, debajo de la tierra. Y en este lado, nada personal, pero todos ustedes murieron sin Jesús. Murieron en los días del Antiguo Testamento de acuerdo a donde estamos ahora. No creí, ahora creíste en el promesa de Dios, rechazaste el mensaje de Dios que el Mesías vendría algún día en el futuro y ahora estás ahí, ahora, ahora, hoy como ahora, hoy, siglo XXI, ahora, si alguien muere ahora mismo sin Cristo, ¿a dónde van con todo el resto de ustedes? Esta ubicación, el Hades, no es el infierno como están pensando, es el Hades, no es un lugar feliz, no es bueno, pero no es el fin para ustedes, no es el final para ustedes. aquí ahora, mírenme, en este lado están los que murieron, este es el inframundo, ellos murieron, pero estos que murieron en este lado son personas como Noé, Isaías, Miqueas, Adán y Eva, los creyentes, ellos murieron, observen, ellos murieron creyendo que Dios enviaría al prometido Mesías que se registra en Regénes en capítulo 3, que Dios salvaría al mundo y confiaron mirando adelante, a propósito cristianos, una pausa, pausa, todos nosotros que somos creyentes, si eres salvo por la cruz, pero, ¿cómo eres salvo hoy en día? Estás mirando atrás a lo que Dios hizo, tú miras atrás, ¿están conmigo? Lo que Dios hizo, confías en Dios, déjenme decirles, estás mirándoles atrás, tú crees ahora, no, para ellos, ellos creyeron, ellos no tenían una Biblia, dice, sí, pero Dios aparecía a ellos, ese es un buen punto, pero escuchen, tenemos ahora, tenemos ahora, tenemos en nuestra historia, tenemos los condenados aquí, y tenemos los justos, porque buscaron la provisión de Dios aquí, todos están en el Hades, pero aquí por el medio, la Biblia dice que hay una cima, hay una gran división, a propósito, la Biblia dice, cada lado puede físicamente ver al otro, si estos están en comodidad y en gozo y en paradiso, a propósito, eso se llama el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, ¿sabían eso? recuerdan que la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando Daniel murió, por ejemplo, que él se reunió con sus padres, ¿se acuerdan que dijo que cuando Jesús murió fue reunido con sus padres? Esa es la descripción, los santos del Antiguo Testamento murían, el cuerpo sería en un asuario o en un sarcófago, un asuario, pero su espíritu instantáneamente estaba en lo que se llamaba Hades, el paraíso, ¿están conmigo? ¿están siguiendo? Les dije que iba a volverse desparatadamente intenso, tenemos este Hades pero tiene dos divisiones aquí, esto es en el tiempo de Cristo y aún hoy cuando un incrédulo muere, ahí es donde van, ¿dónde obtenemos esto? Lucas capítulo 16, Lucas 16 versículo 19 al 31 estudiantes de la Biblia escuchen, esto no es, esto no es, quiero que lo escriban, esto no es una parábola, esto no es una parábola, la gente te dirá, oh no te preocupes acerca de eso, no te preocupes lo que dijo Jesús dijo, es una parábola, es una historia, no es interesante, a propósito, unas personas en la vecindad, ustedes saben las sectas que tocan en tu puerta, tienen dos cosas en común, número uno, Jesús no puede ser quien dice que es, y número dos, todos están de acuerdo, que es curioso para mí, todos están de acuerdo, no hay infierno, ¿sabían eso? Todas las sectas creen que no hay infierno, pero quieren que tú les des tu dinero y quieren que asistan y seas parte de su grupo, ¿por qué haría eso si no hay infierno? Satanás no quiere que sepas que hay infierno, si tú supieras que hay infierno, tú no irías ahí, si tienes un cerebro normal, tú dirías, yo prefiero estar en la sección de no fumar allí, esto no es una parábola, y no es mi opinión, cada parábola que Jesús introduce, la Biblia dice, y habló esta palabra a ellos, están conmigo, Lucas 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada banquete con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro, a propósito, nadie había este hombre particular, Jesús sabe, su nombre es Lázaro, en una parábola no hay nombres de personas, este es un hombre llamado Lázaro, está lleno de llagas, estaba echado a la puerta de aquel, enseñaba a saciarte las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas, aconseció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de, ¿a dónde? al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado, en otras palabras, su cuerpo se ha sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ¿dónde? en el Hades levantó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno, en su abrazo entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas pero Abraham le dijo no sé si es algo extraño tú puedes ver ¿se pueden imaginar eso? dice yo no creo eso Jesús lo creó está en la Biblia pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora este es consagrado aquí y tú atormentado además de todo esto aquí viene una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos detengámonos allí wow escucharon eso Jesús está diciendo no nada de eso no presentación de diapositivas no revelación ninguna revelación todos tienen la misma verdad vayan a Moisés vayan a los profetas traducción vayan al antiguo testamento Jesús está diciendo vayan al antiguo testamento y leanlo cada uno de nosotros en este lugar tenemos la oportunidad de leer el antiguo testamento no es cierto todos hemos tenido la oportunidad dice yo no tengo libro biblia número uno te daremos una biblia número dos si tienes si tú tienes un smartphone tú tienes biblia está en el smartphone la biblia ve ahí nadie tiene excusa en el siglo XXI mire el versículo 30 él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán mas Abraham le dijo Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos esto es el Hades al que se está refiriendo Jesús esta es la localidad de la que está hablando Pedro extraordinario así que mencioné anteriormente que Jesús hubiera hecho un anuncio él está mirando observen él está mirando después de su crucifixión Jesús está mirando dentro del Hades o apareció en el Hades y él ve a Noé Abraham y ve todos los justos que han muerto y ve a todos los muertos los malos que han muerto piensen en eso y que hace puedo ponerlo de esta manera la palabra que anuncia a 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 el anuncio fue esto hey todos ustedes recuerden que les estaban diciendo recuerden lo que dijeron Noé Noé ¿dónde estás? sí tú Noé ustedes del diluvio recuerdan por 120 años ese tipo estaba predicándoles al construir la barca yo soy aquel aquellos de ustedes que conocieron a Abraham recuerdan lo que estaba diciendo yo soy aquel aquellos de ustedes que hablaron a Adán y Eva después de la caída que el Mesías vendría por el nacimiento de una virgen yo soy ese él hace el anuncio yo soy él no les predica que se salven él simplemente revela yo soy el cumplimiento de lo que ellos les hablaron y ustedes lo rechazaron extraordinario a propósito un día viene otra vez en Mateo 25 cuando Jesús regresará a la tierra y él dice que separar las naciones de creyentes y no creyentes como el pastor separa las ovejas de los cabritos él lo hará otra vez él lo va a hacer otra vez excelente la Biblia dice y Jack esto es espantador yo sé que es espantador yo lo serví la Biblia dice en Efesios 4 versículo 8 por lo cual dice citando el Antiguo Testamento ahora subiendo a lo alto esto se refiere la posesión sacerdotal de Cristo así que cuando subió al cielo a lo alto observen todos subiendo a lo alto miren lo que dice enseguida llevó cautiva la cautividad ¿qué es esto? es una referencia a los justos que estaban en el Hades cuando Jesucristo murió en la cruz e hizo el anuncio a todos los que estaban en el Hades él luego se voltea a los que son creyentes y llevó cautiva la cautividad ustedes que estuvieron que estaban allí él los tomó él los toma ustedes son su trofeo ustedes son su en un sentido su fruto de su salvación sigan mirando Efesios 4 versículo 8 lo cual es una aclaración extraordinaria y dio dones a los hombres cada heredito entiende que es una referencia al día de Pentecostés así que acerven esto él muere en la cruz su cuerpo es puesto en una tumba su espíritu siempre está vivo desciende al Hades les anuncia a los condenados que él es el que debía de venir en salvación les anuncia a los salvados ustedes son míos vámonos y hoy al ser ocho y media de la mañana en el siglo XXI aquellos que están en el Hades están ahí esperando el juicio en esta ubicación porque llevó cautiva la cautividad está vacío ya no va nada y nadie más cuando tú meres hoy la Biblia dice que estar ausente del cuerpo es estar qué presente con el Señor hoy escucha Jesús habló al ladrón en la cruz interesante él dijo hoy estarás conmigo en el el paradiso el ladrón en la cruz inmediatamente fue a esa localidad él tuvo la fe más corta de todos el ladrón en la cruz escuchen técnicamente si tú conoces tu teología nadie puede oficialmente entrar al cielo a menos que aquel que es los primeros frutos de los muertos mire Hebreos dice que Jesús es los primeros frutos que Cristo tenía que entrar primero antes que nosotros pudiéramos entrar observen esto Jesús mira en la cruz anuncia a todos dice adiós nos vemos más tarde a ustedes él les dice hey vámonos 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 lleva cautivo la cautividad la prueba de su llegada al cielo la Biblia nos dice que el Espíritu Santo descendió dice yo oré al Padre Jesús dijo yo pediré a mi Padre cuando llegue al cielo que les envíe el Espíritu Santo él nunca los dejará ni los abanderrón la Biblia nos dice 50 días más tarde 50 50 días más tarde sucedió el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino el Espíritu Santo vino registrado en el capítulo de Hechos capítulo 2 Jesucristo llegó al cielo está fresquito y dice que dio dones a los hombres el día de Pentecostés la Biblia nos dice que el Espíritu Santo Efesios capítulo 4 comenzando en el siglo 11 que dio dones a los creyentes que causaron causó que la iglesia trabajara es increíble ¿están todos bien? ok esa fue una interpretación hay grandes eruditos en el otro lado de la fe cerca aquí vienen grandes eruditos ellos dicen esto que los espíritus de aquellos encarcelados son aquellos almas perdidas lo que acabo de decir el siguiente grupo de eruditos interpretantes de la Biblia predominantemente ganaron popularidad sobre los últimos 1800 años mil años los primeros mil años estoy siendo demasiado sensible lo que he escrito hace un momento escrito hace un momento así que la llamaremos la llamaremos interpretación número 2 y se encuentra en Génesis capítulo 6 así que quieren ir ahí o pueden anotarlo la Biblia dice en Génesis 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra escuchen con cuidado y les nacieron hijas les nacieron hijas yo no sé ustedes pero eso es una declaración extraña alguien el otro día anoche la B tenía una camiseta era una camiseta feminista y decía el futuro les pertenece a las mujeres y en mi mente yo no dije esto porque no quería estar en las noticias en mi mente yo simplemente le pensé en mi mente sin ningún hombre no no sin un hombre no no puede como puede decir eso yo es fácil yo el futuro es el futuro habrá mujeres en el futuro y habrá hombres en el futuro la única manera que las mujeres pueden tomar el futuro es si los hombres y las mujeres tienen sexo para crear muchachos y muchachas los muchachos se convierten en hombres eso debes supuestamente y las mujeres las muchachas se convierten en mujeres yo sé lo que quiso decir pero estoy siendo demasiado sensible y específico pero no puedes tener un futuro sin que un hombre y una mujer se junten y yo no quiero decir para tomar café están conmigo que declaración dice la Biblia pasó que cuando los hombres esa es la humanidad a propósito cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra no puedes tener multiplicación si una varón y hembra y dice que les nacieron hijas hijas siempre les nacían ¿qué quiere decir esto? si estás en una buena clase del Antiguo Testamento significa que algo extraño está pasando aquí ustedes ven con cuidado les nacieron hijas escuchen entonces ¿qué? ¿quién? 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 personas gente versículo 2 que es una respuesta las hijas están naciendo versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres que eran hermosas tomaron para a propósito tomaron esto las tomaron con fuerza está haciendo King James la dice muy pacíficamente tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas tengámonos ahí Antiguo Testamento ¿están sentados? escriban esto esto es para sus futuros estudios las hijas que nacieron a aquellos de la humanidad esto es el hombre no para que se ofendan damas pero hombres somos todos nosotros nosotros somos la humanidad están conmigo la humanidad produce hijas las hijas que fueron producidas son de los atraparon los ojos de los hijos de Dios no entiendo qué quiere decir esto no problema miren los hijos de Dios en el Antiguo Testamento cuando las palabras hijos de Dios aparecen en el Antiguo Testamento está hablando acerca de ángeles ángeles exclusivamente hijos de Dios en el Antiguo Testamento son ángeles dice la Biblia siga leyendo versículo 3 dice y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre así que este es el juicio porque ciertas veces carne más serán su vida 120 días cuánto terminó la barca había gigantes en la tierra en aquellos días son palabras nuevas sigan leyendo dejen que la Biblia habla por sí misma y también después y también después qué quiere decir eso después de los 120 años después del diluvio vino el diluvio porque cuando los hijos cuando los hijos de Dios vieron hijos de Dios a los hijos de los hombres y les encontraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre ¿saben cuántos dedos tenían? ¿cómo sabían eso? está en la Biblia dice que estas cosas tenían seis dedos en las manos y seis dedos en los pies la Biblia dice que podían arrojar una lanza una lanza de 130 libras algunos de ustedes han estado con nosotros en Gunblad donde la arqueología de Israel ha desenterrado sarcófagos que son diez pies de largo muchos de ellos y dice ¿qué está diciendo? sigamos leyendo simplemente es extraño admiten que es extraño por eso algunos pastores dicen sigamos leyendo 1 Pedro capítulo 4 se saltean el 3 y entonces ¿dónde estábamos? ¿alguien está siguiendo? así que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra la humanidad y le dolió en su corazón y dijo Jehová traeré sobre la tierra de la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia esta es la primera vez que la gracia se encuentra en su Biblia aquí mismo ante los ojos de Jehová manténgase en sus asientos versículo 9 estas son las generaciones de Noé Noé era un varón justo ven la palabra perfecto perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé la palabra perfecto aquí es jamnima la palabra hebrea jamnin significa Noé era intacto era sin mancha era completo la palabra significa sin mezclar la palabra significa sin efecto sin tacha no es eso extraño ustedes tienen una historia en el libro de Génesis que habla acerca de los hijos de Dios los hijos de Dios mirando y viendo las hijas de los hombres y las buscan para que sean compañeros sexuales y dices eso puede ser cualquier cosa puede ser que los hijos de Dios era la línea la linaje de Seth la linaje de Dios eso es lo que significa si algunos eruditos dicen eso este es el problema desde cuando un incrédulo y un incrédulo se juntan y tienen sexo y crean gigantes es así como tienes los Lakers tienes creyentes e incrédulos juntos y creas gigantes así es como obtuvimos a Shaquille O'Neal así que tiene que tenerte y decir hay algo extraño aquí a propósito escuchas y piensas que estoy loco entonces van a tener que también decir que Agustín está loco Agustín está loco Agustín dijo esto el San Francisco de Asís los padres de la iglesia permitía entendieron esto los judíos los rabís judíos entendían esto dices un momento un momento es imposible porque estás sugiriendo que los espíritus tenían sexo con un ser humano prepárense a escribir esto no lo verán en la pantalla vayan a estudiar las doctrinas antiguas el cristianismo primitivo y el babilonismo de lo que se llama Incuba y Sacuba no es una banda no es una broma si ustedes conocen alguno que está muerto en satanismo o adoración de cultos ellos te dirán la definición de esas palabras dice el pastor estás sugiriendo que un ángel caído puede tener relaciones con un ser humano esto es difícil de creer y lo estoy de acuerdo a propósito eso va muy lejos es el tipo de pecado que ha ido muy lejos vamos a ver en un momento ¿alguna vez ha visto la película como a Damian a propósito no la dean todo el concepto o gracias el The Omen que los protege los protege no el Omen dice solamente es una película yo entiendo eso solamente una película interesante si tú cambias el escenario y la Biblia habla acerca de alguien que va a venir que es el hijo de Satanás se llama el Anticristo a propósito si sabes alguna cosa acerca de Simiramis y Tammuz y un tipo llamado Nimrod en la Biblia la película es cómica ahora es vieja se llama el bebé de Rosemary de María es una película de qué se trata Satanás cohabitando con un ser humano y tener hijos para contaminar el mundo la Biblia nos dice que Noé no se contaminó y que encontró gracia ante Dios no es interesante que Dios lavó en el juicio todo el mundo de Noé y solamente salvó a Noé y su familia estuvieron juntos esto es extraño escuchen puede que quieran ir a otra iglesia después de esta semana Judas capítulo 1 versículo 5 dice quiero recordarlos ya que una vez lo habéis sabido no es interesante quiero recordarles algo ustedes ya sabían escuchen esto ustedes sabían esto se les olvidó déjenme recordarles esto es conocimiento común todos saben esto que hay 15 minutos 50% y esto que es que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como o como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la manera de la misma manera que aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno que está diciendo Dios ok Egipto mi historia para todos ustedes no destruía Egipto para liberar a mi pueblo los ángeles que no guardaron su dominio propio apropiado fueron de un reino de un reino a otro estaban en el reino espiritual y se materializaron en el reino físico es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra él compara los dos lo que estoy a punto de decir no es políticamente correcto es a cien por ciento bíblico escuchen Dios dice cuando un espíritu va después de un humano esa es carne extraña Génesis capítulo 6 extraño extrañez cuando dice carne no sancionada habla acerca de lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra esta carne no debe de hacer esto con aquella carne solo esta carne debe de hacer esto con aquella carne y Dios lo cita en la Biblia como extraña carne Jesús dice que él va a regresar cuando la edad es como fue en los días de Noé crítico extraordinario algo sucedió así que Jack ¿qué quiere decir esto? algunos eruditos creen que el espíritu que Jesús anunció a lo que Jesús anunció su proclamación en el Hades eran los espíritus de aquellos que eran la mitad angelicales y la mitad humanos estos gigantes estos hombres de renombre estos individuos de seis dedos de los que la Biblia habla que él hubiera proclamado a ellos lo cual es interesante porque cuando tú tomas el curso de la geonometría bíblica todo empieza a juntarse los ángeles aparecen y desaparecen un ángel puede aparecer y desaparecer ángel caído o ángel santo acuérdense que la Biblia dice que un tercio de los ángeles cayeron del cielo los ángeles muchas veces en la Biblia un ángel aparece y un ángel desaparece nunca se ha dicho acerca de los demonios eso los demonios no solamente aparecen y desaparecen los demonios tienen que tener personas animales o cosas por eso Pablo el apóstol le dijo a los corintios no saben que cuando se inclinan oran a una estatua están orando a demonios no es una estatua te acuerdan cuando Jesús vino nosotros hemos estado allí te acuerdan cuando se salió de la barca y fue al lado de Gadera los gadarenos y Jesús estaba ahí y la Biblia nos dice que hubo un hombre poseído por un demonio y él dijo no nos no nos arrojes fuera de él y Jesús reprendió a los demonios de él y a donde fueron adentro de los cerdos y corrieron al precipicio dice los demonios deben buscar cosas los demonios deben buscar algo a donde entrar como cambio puedo seguir y seguir en este tema entradas demoníacas o manifestaciones esos espíritus puede que sean ustedes no puedo creer tenemos que terminar estoy en problemas cuando un ser humano muere como creyente o incrédulo ellos van al reino espiritual el creyente vas como creyente como incrédulo tú vas allí al Hades pero ¿qué sucede? ¿qué sucede cuando un gigante muere? ¿qué sucede cuando este mezcla muere? no son humanos no no son mene y yo estamos de acuerdo con eso menos aquellos que mueren han muerto son espíritus de demonios no son no son humanos son angelicales la biblia la biblia nos advierte en los últimos días en daniel capítulo 2 durante el período de tribulación nos dice de un tiempo y siempre dice en daniel 2 43 daniel 2 43 dice que del reino se levantará 10 fuertes 5 más fuertes que los 10 es como como el hierro no se puede mezclar con el barro así ellos se entretenerán con la semilla del hombre la la semilla la esperma del hombre podría ser que el último día la creación del anticristo el último día que son estos hombres este mundo cómico y extraño al que nos estamos dirigiendo ese es un estudio para algún otro tiempo pero Pedro nos está diciendo hoy que hay una cosa extraña que tomó lugar que Jesús se dirigió a espíritus que estaban atados y Jesús se dirigió a espíritus que él tomó cautivos y los llevó al cielo terminaremos con esto lo encuentro fascinante que exactamente el mismo lenguaje griego es exactamente lo que Jesús imagínense ahora tú eres un general romano y tú has conquistado el reino de la guerra donde fuiste despachado enviado tú destruirías aquellos que fueron antagonizando al reino y tú hubieras eliminado a aquellos que eran para el imperio esto sucedió por casi 500 años en el reino el general vendría montado en un caballo a propósito saben qué tipo de caballo tenía que salir un caballo negro entonces llegaba qué tipo de caballo un caballo blanco vendía a Roma y se encontraba con sus tropas y luego se apartaba el desfile y luego aquellos que venían a Roma se encontraban miembros captivos del imperio hermano y detrás de ellos estaban otras trupas esta cosa no es interesante que la Biblia pinta el mismo cuadro que cuando Jesús sacó aquellos santos del Hades los llevó como un general bajo su comando al cielo así que hoy piénsenlo si alguien muertes sin Cristo hoy ellos van a este Hades este lugar donde este hombre fue atormentado los justos aquellos que confiaron en Cristo hoy cuando ellos mueran van derecho a la presencia del Dios Todopoderoso en el cielo esta localidad ellos salieron está vacía la Biblia nos dice el libro de Apocalipsis que habrá un día Apocalipsis capítulo 20 con todo esto estarán ante el juicio del Dios Todopoderoso el trono blanco todo esto enseñado a la iglesia a través del milenio Jesús sufrió la cruz para que tú no tuvieras que hacerlo Jesús por la perfección murió por la imperfección la inocencia por los culpables se levantó de las muertes para nuestra salvación y la fe así como Abraham tuvo que tener fe para lo que Dios iba a hacer así que ustedes y yo tenemos fe en lo que Dios hará y hoy tu vida está anclada en religiosidad o simplemente o en lo que Jesucristo hizo si tu visión si tu fe si tu tu creencia determina tu destino eterno determina tu destino eterno y pensar el mundo en el que ustedes y yo vivimos ahora el evangelio nunca cambia este mundo no se ha no se ha acercado tanto al precipicio cuando cuando uno inclusive Hollywood se ríe de este tipo de pensar hay hay muchachos enamorados de Bobby satanismo en América se está levantando iniciación ritos de iniciación de una persona estar sola en un escenario seductivo esperando por la visitación familiar no puedo hablar acerca de lo que sucede en esos escenarios como pueden ser estas cosas porque es real gloria sea Dios Jesús dijo porque yo he resucitado yo he dado toda autoridad sobre demonios sobre ángeles sobre todo lo que es malo escuchen la Biblia dice el que está dentro de ti es más grande que aquel que está en el mundo piensen en eso de repente terminamos aquí pueden tomarse de pie de repente pueden tomarse de pie de repente tenemos un respecto más saludable de este pasaje en Efesios y Corintias donde nos dice que nosotros no luchamos contra cosas de sangre y carne cuando son cristianos los humanos sabían que hoy usted va a batallar con cosas que no son humanas dices que yo quizás nunca he escuchado eso si lees tu Biblia te dirá que luchamos contra poderes demoníacos y cosas que no son de este mundo y la mayoría de eso está en la vida alguna vez ha recibido un pensamiento una urgencia algo que dice es que como ¿sabes qué? ¿tú sabes qué? o tengamos todo lo que sea caminemos o este pensamiento dice ¿qué? la Biblia dice esos son dardos de fuego demoníacos que son enviados por el maligno bueno regresen la próxima semana si quieren señor gracias por tu palabra señor Dios señor te pido que me perdones por no pensar más con frecuencia que caminamos en entidades espirituales tu Biblia nos dice que necesitamos tener cuidado como tratamos a los extraños porque podemos sin darnos cuenta estar entreteniendo ángeles así que padre haznos sabios y discernidores señor ahora aquellos que están aquí hoy que se están asustados ayúdalos que envíen el amor de Jesús a este lugar que se amen unos a otros que se den cuenta que entiendan yo bueno quizá tal vez mejor leo mi Biblia gracias por Jesús señor así que padre esta semana te damos a ti con un corazón agradecido feliz señor al orar por esta iglesia que el señor les bendiga y los guarde que el señor haga resplandecer su rostro y ser gracioso ante ustedes como pueblo y como iglesia que los bendiga y les dé paz los bendiga y los bendiga